este es un peterville ahí está una petra una petronila desde el interior de la casa de aquí de la petra ahí le va miren, aquí estamos aquí, mañana está en una chineada él se queda aquí en su casa y ya nos vamos como ven la primer cama y la segunda camita y como ven, ya ven que guardarropa guardarropa ahí y la segunda camita ahí como ven desde el interior de la casita para su clima y toda la cosita igual que todo ya casi es muy raro que traigan camarote y pues aquí, casi la mayoría de cartera así lo trae ahí les dejo este pequeño video de la casa donde vivemos muchas gracias y aquí andamos pendientes y aquí andamos y aquí andamos gracias y aquí andamos